Un público que aparentemente como el público joven no venía tanto, de repente han tenido que adaptarse más y acoger más público joven. No sé si es vuestro caso o si lo esperáis así. ¿Y así novedades que podamos ver en esta nueva temporada o así diferente o se mantiene un poco la esencia de más? A nivel de normativa y demás. Increíble, muy currante. Antonio Molero, actor. Quiero, miro, actriz. Fenomenal chicos, pues nada. Un poco para los... Aquí ya he empezado a los que todavía no sé con un poco de qué va a ser. Con momentos muy tensos, pues hace que floren cosas que venían ahí dormidas en las relaciones. Sí, sí, las floren, te lo tuve el año. Un poquito a poco, pero nos mantuvimos. Y este año con mucha ilusión y expectantes, porque como nada se sabe, ya no se puede... Menos público mayor por razones evidentes y poco a poco se han ido animando más y... No, viernes o domingo. Vale, pues si queréis, la temporada pasada terminamos con tres días, esta temporada tal. Los sábados, sí. Los sábados, sí. Los sábados, sí, y llegamos al... Bueno, cuéntalo, te lo... Que va a ser esto el que corre. Entonces, hora y media de risa siempre se agradece. Y más en los tiempos que corren. Y luego además que es una obra que se perdura en el tiempo porque luego genera debate. Marina San José, actriz. Y leo libera, actor. ¿Cómo lo asimiláis un poco? Y sobre todo, teniendo en cuenta que va a llegar... Bueno, aunque ha sido todo muy difícil, sí que es verdad que eso es lo que decía antes también ella. Que la gente tiene muchas ganas de salir, de lo que queremos es nada, pues volver, que la gente siga veniendo, que se lo siga pasando bien y estar aquí para ellos hasta que quieran. ¿Qué elemento diferentemente? ¿Qué elemento diferentemente ya ha pasado un poco ese tema, no? Ya lo veis otro optimismo, con otra perspectiva, ¿verdad? Sí. Sí, es que no puedes comparar con lo del año pasado, el año pasado es... La función, ya con viendo a la gente con mascarillas, se nos saltaban las lágrimas porque, bueno, todos estábamos haciendo una escena. Y vos vosotras a tarde la pista se acabamos, creo que se tiene que tener toda la... Nos va a presentar a su chica, entonces él ha organizado un plan que él vuelve a presentar a su chica, mientras que hacemos esto, esto. Bueno, yo soy como la... No sé si es intolerante o que realmente alguien que viene de fuera a ver las cosas más claras. A ver qué pasa con las restricciones y con todo, pero vamos, sobre todo... Sí, 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 o sea, la verdad es que el público no pasa a mí, el público a lo mejor se lleva un chistillo... No sé, somos bastante loquitos. Y, bueno, yo quiero darlo todo en el escape room, pero se me da falta, llevo tarde, a todo y mal. Amor y alegría, eso es lo bonito. Bueno, con los protagonistas de Skate Room, y yo ya les he dicho, yo he estado varias veces con vosotros, la propia que has estado, que ha estado, estaba aquí yo mirando, yo creo que en Skate Room se ponga a prueba la amistad, ¿no? ¿Hasta dónde la amistad? Entonces, tuvimos que ir para, bueno, ponernos un poquito en situación. Claro, y tras esta función, volveréis a...